Un nuevo año que estamos aquí participando de esta nueva edición de la fiesta nacional del Pomelo con el bingo familiar y también la posibilidad que a través de la red de medios podamos estar transmitiendo aquí el sorteo del domingón. Esto ha convocado mucha participación de toda la comunidad que ha venido aquí al predio ferial. A través de este encuentro del bingo familiar nos permite también poner en valor las otras políticas de responsabilidad social que tiene el instituto, en este caso promocionando el juego responsable, generando actividades con los niños mientras sus papás están jugando, como en cada operativo, también se los trabaja con los juegos, con pinturas, con destreza para los niños, una rica merienda también. Están los compañeros trabajando allí. Lo importante es mostrarnos como complemento todas las acciones de gobierno que se hacen en conjunto, promocionando sobre todo lo que es el juego oficial, poniendo también en valor el trabajo de las agencias locales, los vendedores locales que permiten que un producto como el domingón, por ejemplo, o la quenera formoseña se pueda difundir entre aquellos que deseen apostar y ver lo producido por el domingón en que se traduce. ¿En cuanto a los premios de este bingo familiar? Bueno, importantes, como siempre lo hacemos, desde bicicletas, electrodomésticos, bolsones de alimentos, una variedad de premios que hacen que los dos bingos que vamos a estar jugando premio el domingón sea tan atractivo, es absolutamente gratuito para toda la comunidad, por eso la participación también masiva y el disfrute con grupos musicales formoseños que están animando esta tarde.